El paciente debe permanecer aislado en una habitación de la casa siempre que sea posible. Mantendremos la puerta cerrada. La habitación debe estar bien ventilada hacia el exterior de la vivienda. El teléfono estará operativo para comunicarse con el personal sanitario. El cubo de basura debe ser con tapa de apertura de pedal y en su interior contener una bolsa con autocierre. La ropa y las sábanas deben introducirse en una bolsa cerrada para trasladarla a la lavadora. Utilizaremos temperaturas entre los 60 y los 90 grados. El cuarto de baño será de uso exclusivo para el afectado siempre que sea posible. Deberemos hacer un correcto lavado de manos. Ello nos llevará entre 40 y 60 segundos. Utilizaremos agua y jabón y de manera ocasional una solución hidroalcohólica. Limpiaremos las superficies con lejía. Para ello utilizaremos 10 centímetros cúbicos de lejía por cada litro de agua. Lavaremos platos y cubiertos a altas temperaturas y siempre que sea posible en el lavavajillas. Si el enfermo necesita salir de la habitación, debe llevar mascarilla quirúrgica sin filtros y mantener la distancia de seguridad. Evitaremos el contacto con la persona con síntomas, sobre todo los colectivos vulnerables, personas ancianas, con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o embarazadas. Procuremos que sea una única persona la que proporcione atención al paciente. Lavaremos nuestras manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. Desinfectaremos con frecuencia los grifos, interruptores y pomos de puertas, sobre todo si el enfermo utiliza las zonas comunes.